No se turbe tu corazón significa no temas, no dudes, seguí avanzando, seguí resistiendo, soportá las aflicciones como un buen soldado de Jesucristo. Resistí y confíá de manera permanente, sé constante en tu confianza en el Señor. Y yo sé que en este momento, hablando del temor, viene a la mente de ustedes el miedo que está en su corazón. Y yo quiero invitarles a que ustedes depositen ese temor delante de Dios. Y quizás tus miedos tienen el tamaño de un Goliat, pero para Dios no es nada imposible. No importa cuán grande sea tu Goliat, no importa cuán grande sea tu desierto, no importa cuán grande sea tu temor. Dios te va a acompañar en ese desierto y Dios siempre va a proveer una piedrecilla para que mates a ese gigante. Y vos tenés que buscar esas piedrecillas para vencer tu gigante en la palabra de Dios.